Soy la vena que revive en el viento, soy la ola que se vuelve a levantar Tengo el valor, la valentía, soy más fuerte cada día Soy la llama que jamás se va a apagar Soy la semilla que se crece al cielo, soy relámpago que rompe la oscuridad Tengo la fuerza, eres el señor, soy pura por tu regreso Ahora sí, yo voy a mí, yo voy a mí, vengo a triunfar Adelante mi pueblo popular, adelante mi pueblo popular Gracias por ver el video